www.feyyaz.com www.feyyaz.com ¿A quién van a matar o van a eliminar? Si ya está demostrado que yo soy el Dalí Mar ¿A quién van a matar o van a eliminar? Si ya está demostrado que yo soy el Dalí Mar Candela dicen que cuando canto a las mujeres se altera Que entre esta cola hay una fila gente afuera Lleguen con los demonios pa' que use esta plera Lo sabe mi gente entera ¿A quién van a matar o van a eliminar? Si ya está demostrado que yo soy el Dalí Mar ¿A quién van a matar o van a eliminar? Si ya está demostrado que yo soy el Dalí Mar Candela, dice que cuando canto las mujeres se altera, que entre ventacoles hay una pila gente afuera, llegué con los demonios pa' que goces esta plera, lo sabe mi gente entera Candela, dice que cuando canto las mujeres se altera, que entre ventacoles hay una pila gente afuera, llegué con los demonios pa' que bailes esta plera, lo sabe mi gente entera Por el momento, no hay ningún líder en el movimiento, que ponga onda corazón y talento, es que tú sabes que me sobran sentimientos, para activarte el evento Dale, no te resbales, ven y báilalo y no pare, ya todo el mundo sabe que somos los animales Dale, no te resbales, ven y báilalo y no pare, ya todo el mundo sabe que somos los animales ¿A quién van a matar o van a eliminar? Si ya está demostrado que yo soy el animal ¿A quién van a matar o van a eliminar? Si ya está demostrado que yo soy el animal Otro amor de Suárez Jazabritos Producciones Igualadate Contala como quieras Pero por favor ¡Gracias! Teiga